¿Qué es la cuestión educativa? ¿Qué es la cuestión de centro de estudiantes con el centro de estudiantes del Rojas para plantear en este caso, en mi caso particular, el proyecto de resolución que adhiere a la disposición del Consejo Escolar con respecto a la emergencia edilicia de las instituciones educativas? A ver, nosotros como representantes del pueblo no podemos dejar de mirar esta situación y nos pedimos a través de esta resolución que se la vamos a entregar a los estudiantes, que juntos la vamos a llevar a la Ciudad de La Plata a la gobernación. Y con lo relativo al boleto estudiantil terciario, me parece que es el momento de que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de las leyes que viene pateando. El año pasado ya lo tuvimos en discusión con el tema de la Universidad Nacional de Moreno y le dejaron el boleto a la Universidad de La Plata solamente. Y la verdad que eso a nosotros nos preocupa. Necesitamos que los estudiantes logren llegar a las instituciones, que logren llegar a los terciarios, a la universidad. Porque si no perdemos parte de la matrícula y a nosotros eso nos preocupa, digo, como profe y como estudiante de la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, y a ver, para que la comunidad de la gente entienda, ¿qué implicancia tiene esto? Digo, ¿hay una obligación para que la provincia invierta dinero? ¿Cómo se maneja? La realidad es que la provincia tiene que invertir dinero por ley. Hay una ley que está avalando esta cuestión del boleto. Y la provincia no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo como tampoco cumple un montón de cuestiones que tienen que ver con la inversión. Hoy por hoy, cuando yo te hablaba de las escuelas, cuando yo te hablo del rol que están ocupando las organizaciones estudiantiles, las organizaciones del personal docente y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, te das cuenta que cuando están peleando por una escuela, como pasó en el caso de la escuela de la media 6, y como cuando están peleando por el mejoramiento de las demás instituciones, no está suelto a lo que la provincia tiene que decir. La provincia es el órgano que tiene que representar a las instituciones educativas, el que tiene que darle solución a los docentes, a los estudiantes, en este caso con el boleto, y sobre todo a la infraestructura. ¿Por qué? Porque si no, lo que corre riesgo, lo que ponemos en peligro, no solamente que es la vida de la comunidad educativa, sino la posibilidad de perder estudiantes. Nosotros necesitamos invertir en educación, porque un país que no invierte en educación y un país que no es solidario es un país que no crece. ¿Y el fondo educativo, por último, el que maneja la municipalidad? El fondo educativo tiene que ver con la facultad que tiene el municipio para invertir. Y el año pasado, en lo que fue el transcurso del año 2016, se vio reflejado en un montón de conquistas, para nosotros son conquistas, conquistas, digo, un proyecto político nuevo, con un intendente nuevo, joven, con dirigentes jóvenes que vienen a reestructurar un montón de cosas que hicieron mal durante muchos años. Entonces, el fondo educativo cumplió ese rol de invertirse en las escuelas. Nosotros realizamos un informe, presentamos los materiales, me acuerdo que fue en el EPIVA, y eso es lo que nosotros hacemos a través del fondo educativo. Eso es lo que hace el intendente Fiesta con el fondo educativo, invertirlo en las escuelas.